Hola muy buenas, vengo a presentaros un efecto con cartas ESP Bueno, la realidad es que no se utilizan cartas Únicamente un sobre en el que escribimos las letras ESP Dibujo de un ojo Y en el interior del sobre, pues una cartulina con el símbolo Con los símbolos de las cartas TENER Muy conocidas por los juegos, por aquellos que realizan juegos de mentalismo Bien, para realizar este juego yo voy a utilizar un dado Porque necesitaría a un público para que eligiera uno de los símbolos Y para hacerlo de forma totalmente aleatoria Para que veáis que no me la elijo yo mismo Pues lo haré lanzando el dado Si sale el 1 será el círculo, si sale el 2 será la cruz Si sale el 3 serán las ondas, el 4 será el cuadrado Y el 5 será la estrella Si sale el 6 vuelvo a tirar, como si hiciéramos una partida de parchís Bien, pues procedo A continuación un espectador elegiría un número Concretamente el 3 1, 2 y 3 las ondas Le pones todo el paripeque que creas conveniente Haces toda la explicación para darle misterio Para darle solvencia al juego Y una vez lo ha elegido Pues le indicas que tú ya tenías previsto que él iba a elegir esa carta A pesar de que se la haya pensado o repensado mil veces Y la carta elegida por él La tenías escrita en la solapa Elegirás las ondas Se lee, ¿verdad? Perfecto Bien ¿Cómo se lleva a cabo dicho juego? No voy a cortar y hacer de nuevo un vídeo Bien Es muy fácil de fabricar Cualquiera se lo puede hacer Y únicamente requiere El dado es extraordinario Para hacer la elección ante mis suscriptores Así que no os va a hacer falta Una cartulina Que como ya os indico Sostenida en forma de atril Que la podrás poner frente a tu público Si estás en un salón Si estás en un escenario Haciendo tu espectáculo Para que todos la vean Y llamas a un espectador Que suba contigo para elegir Lo pondrás frente a ti En primer lugar Que voy a decir Que todas y cada una de las cartas Están pre elegidas Vamos a llamarlo así En el caso Empezamos por el círculo El círculo lo tenemos justo debajo del ojo El ojo está adherido Es una cartulina Y si nos eligieran el círculo Extraerías el ojo Y no el tuyo ni el del espectador Y le indicarías Que el símbolo escogido es el círculo Me dejaba el acento de la palabra símbolo Bueno Este sería el primero El segundo Lo tienes mucho más fácil Solo cabe memorizar cinco posiciones En este espacio O sea que no tiene ninguna dificultad El segundo Que es la cruz O el signo más Lo tienes justo detrás Del atril Así que solo tendrías Que volcar Dicho atril Y mostrarlo A tu público Tal cual El tercero Como ya habéis comprobado Eran las ondas Está adherido a la solapa Es muy fácil Es muy fácil Coger un trozo de papel Escribir o imprimir En una impresora Todo ello está hecho con impresora En cuestión de un ratito Y pegarlo Sobre la superficie adhesiva Del propio sobre ¿De acuerdo? El cuarto Que es el cuadrado Lo tenemos en el interior Del sobre Así que si tuvieras La necesidad De abrir el sobre Porque Vas a extraer El símbolo elegido cuadrado Lo harías en esta posición No lo hagas así Porque te verían La predicción de la solapa Así que Solo tendrías Que buscar Un papelito Que hay en el interior Y mostrar Tu elección Ha sido el cuadrado Importante Indicarle a tu público Que no hay más papeles Lo vuelcas Para que Queden Con la certeza De que no Había cinco papeles En el interior del sobre Y por Para finalizar En el caso de la estrella Esta se encuentra En la misma Cartulina Pero en este caso Lo que tenés que hacer Es abrirla Y mostrar Escogerás La estrella Ni más Ni menos Así que para realizar Este juego Que necesitas Un sobre En el que Quepa Perfectamente Un DIN A4 Doblado por la mitad Imprimir Sobre el sobre La palabra Las letras ESP La primera previsión Predicción Perdón Que es el El círculo Luego Sobre un papel cualquiera El cuadrado Y las ondas Podrás Cambiar el orden No hay ningún inconveniente Evidentemente Cada uno se pone el orden Que quiera conveniente Y Y recortarlo Este va al interior del sobre Este va pegado sobre La base adhesiva Y las dos otras Predicciones Pues como habéis podido comprobar En el interior de la solapa De La cartulina Y en la parte trasera Que solo verás tú Si lo presentas De la manera Que te lo he indicado Ni más Ni menos Espero Eso sí Un juego Puedes realizar Ante tu público Una única vez No lo repitas Porque luego Darás A Demostrar Cuál es el secreto De acuerdo Muchas gracias Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!